¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de la web Repare Tú Mismo. El presente vídeo es más que nada un vídeo aclarativo referente a alguna consulta que me habéis hecho alguna vez sobre los presostatos de lavadoras y cómo comprobarlos. Dedicado a este tema ya tengo unos seis vídeos aproximadamente sobre diferentes modelos de presostato y cómo probarlos. Más o menos todos los que son eléctricos de los antiguos se comproban igual, puede variar un poco el método o los condicionados que lleva, pero bueno, todos se pueden probar por igual, pero los presostatos de lavadoras electrónicas, los presostatos electrónicos, no se pueden comprobar los mismos. Ya que dichos presostatos utilizan tres cableados, como vemos en este caso, puede haber de otros muchos modelos, pero bueno, básicamente lo que tenemos es dos cableados de entrada de alimentación, de positivo y negativo, un cableado de salida de señal, que iría a la placa electrónica, y el presostato lo que hace es enviar una serie de pulsos a la placa según detecta el nivel de agua. Por lo tanto, la comprobación del mismo no es posible. Lo único que yo he podido averiguar sobre este tipo de presostatos, que tampoco no es mucho y no creo que os ayude de gran cosa, es que por ejemplo, con la máquina totalmente parada, pero sí que está enchufada a la red eléctrica, el presostato sigue teniendo alimentación. Por lo tanto, si la máquina tuviera un problema con la electroválvula de entrada de agua, que la misma fallara y el agua siguiera entrando en la máquina, el presostato lo detectaría. Ahora vamos a hacer la comprobación de voltajes y veréis qué voltaje es el que aparece. Tenemos un voltaje lógico de aproximadamente 5 voltios. He puesto el polímetro en medida de voltios en corriente continua. Ponemos que veis bien la pantalla. Como siempre, tendremos rojo positivo y negro negativo. Vemos que tiene un voltaje de 4,95 voltios. Y el terminal central es un reparto de voltaje entre positivo y negativo. Si ponemos la punta negativa en el terminal central, veremos que tiene 1,61 voltios con positivo. Y si lo comparamos con el terminal negativo, cambiamos, vemos que tiene 3,32 voltios. Esta proporción se ha mantenido durante la carga y descarga de agua. Por lo tanto, no varía, a nivel voltios, el voltaje en el terminal central. Supongo que lo que hace el terminal central realmente no es variar el voltaje, sino que modula en una especie de señal o manda unos pulsos a la placa electrónica. Ya vemos que el voltaje del terminal central, si sumamos los 3,32 más los 1,61, nos da prácticamente o exactamente el voltaje de 4,95 voltios que tenemos entre los dos extremos. Por lo tanto, ya sabéis que entre los extremos, entre rojo y negro, da 4,95, 5 voltios aproximadamente, y el terminal central es un reparto entre el voltaje con positivo y el voltaje con negativo. Ya habéis visto que, dependiendo con quién lo comparemos, tenemos un voltaje, 1,61, o comparado con negativo, tenemos el resto del voltaje hasta llegar a 2,5 voltios. Ya digo que, puesta la máquina en carga de agua, la vamos a volver a poner, la misma cargará agua con la electroválvula, y vamos a ver que no varía este voltaje. Ahora estaría cargando agua, y ya vemos que no varía. El voltaje del terminal central se mantiene. Ya prácticamente ha cargado un cuarto de cuba, o media cuba, empieza a girar la máquina, y tal como vemos, mantenemos la proporción de voltaje que hemos visto antes. Queda esta pequeña afilación de 1,61, 1,62, que tal como os comentaba, supongo que serán los pulsos de modulación que está enviando el presostato a la placa electrónica. Pues nada, hasta aquí lo poquito que yo he podido averiguar sobre estos presostatos, que sepáis que no se pueden comprobar como los presostatos clásicos, eléctricos, que en estos necesitaríamos un osciloscopio para poder determinar qué señal es la que está saliendo por el terminal central y está llegando a la placa. Y bueno, que estos presostatos, aparte de limpiar el tubo en la parte inferior, en la parte inferior de la cuba, que el mismo esté limpio, que no tenga la campana atascada de detergente y demás, y comprobar que el tubo no esté rajado y esté perdiendo presión de aire, no se puede comprobar nada más. Ante un problema de estos tipos de presostatos, pues hay que sustituir los mismos. Pues nada, espero que este pequeño vídeo ilustrativo os pueda ser de ayuda, tampoco no ayuda a mucha cosa, pero bueno, al menos que dé un poco más de claridad o luz sobre el problema de los presostatos electrónicos que no se pueden comprobar como los antiguos. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo. Repara tú mismo.